Más cosas, los obispos italianos han expresado su preocupación ante la política migratoria emprendida por el gobierno de Giorgia Meloni, que está promoviendo un desembarco selectivo de los migrantes rescatados por las ONG en el Mediterráneo. El vicepresidente del Episcopado, Monseñor Francesco Sabino, ha dicho que no entiende que el Ejecutivo italiano considere a los migrantes una carga residual.